¡Suscríbete! 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 en la playa dándole un beso del segundo hijo. Vaya, vaya cole, vaya cole. Los invito a que subamos al nido del Condorcole. Mi vivencia, mi experiencia, ya. Pero vamos a conocer lo que yo creo que es lo más bacano. Vaya cole, vaya cole. Este es el nido del Condorcole. Aquí están todas mis experiencias, mi vivencia de 25 años. Qué hermoso de verdad poder expresarle a metro cuadrado todos estos acontecimientos que he vivido durante mis 25 años con mi personaje. Entonces nos reunimos en familia, me asignan este cuarto de mi hogar y empezamos a colocar con mi esposa, con mi yerno que me ayudó muchísimo, con mis hijos y fuimos colocando poco a poco poco a poco. Por ejemplo, las banderas. Esto la puso mi esposa aquí. Me dijo, nos faltan las banderas. Salimos, compramos las banderas. La bandera de mi ciudad natal. Yo soy barranquillero. Este es una elaboración del estilista que hoy en día está en el cielo. Debe estar orgulloso y feliz de que yo muestre sus obras porque son obras de arte. Ya. Tejida con fique. La base, mi cabello y él me lo tejía aquí. Y mira lo que lindo. Aquí estoy volando también el Mundial de Francia 1998. Mira cómo me sostienen. La gente tiene guantes. Todos estos son colombianos. Este me fascina porque hoy regresamos después de la ausencia de tres mundiales. Lo voy a coger por aquí. Lo voy a coger aquí. Donde dice, si vamos 2014. Mira esto. Cuando celebramos en Colombia, ya, la Copa América de la cual salimos campeones. Mi hermana estaba en San Andrés, estaba en San Andrés, vio esta, vio esta maleta y en seguida me llamó y me dijo, cole, cole, tú sabes cuánto te quiero, te quiero hacer un regalo. Ve, y me la mostró por Instacren, como digo yo, y me dijo, te la quiero regalar. Vaya, 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 cole. Acabo de entrar, acabo de entrar a mi segundo hogar porque aquí permanezco casi las mismas horas, las mismas horas que en mi propio hogar. Se los digo. Ya. Aquí es donde me hacen mis cortes de cabello que se recrean por el mundo entero. Aquí está Nestalí. Hola. Ya. Nestalí. ¿Cómo estás? Que conforma el equipo ganador de mis cortes de cabello con la señora Diana. Hola, señora Diana, qué gusto saludarte. Igual para mí. Bueno, Guillo, gracias. Qué hermoso regalo. Qué hermoso regalo que me estás entregando. ¿Por qué te nació, Guillo? Definitivamente, cole, esto fue, esto es una bendición de Dios para ti. Fue algo que ya lo teníamos previsto con mi esposa el día que me encuentre al cole porque lo veía al frente en la peluquería y vamos a hacerle un maletín para que lo identifique aún más.